Seguramente cuando piensas en comida rápida, lo primero que te viene a la mente es una hamburguesa y papas fritas. Pero, ¿sabes cómo surgió este concepto de comida? Antes de que la marca McDonald's se convirtiera en un sinónimo de hamburguesas, los hermanos McDonald's, Richard y Maurice se mudaron a California a finales de los años 20 para probar suerte como empresarios. Su objetivo era conseguir ganar su primer millón de dólares antes de cumplir los 50 años. Y por supuesto que lo lograron, pero además cambiaron para siempre la cultura gastronómica mundial. Como ves, el concepto de comida rápida surgió con la venta de hamburguesas. Sin embargo, hoy en día conocemos como comida rápida a una gran variedad de alimentos como la pizza, los tacos y el pollo frito.